Analiza el gobierno de Sinapecuaro, Michoacán, la forma de ayudar a Ernesto Guevara de 22 años, joven que a través de las redes sociales denunció que su mamá realiza actividades ilícitas y pertenece al grupo delictivo de los caballeros templarios. Donde tengamos que entrar, pues vamos a entrarle, porque sí, lo que denuncia sí es algo bastante grave, bastante complicado, y no queremos que tampoco le vaya a generar problemas a él. En entrevista, el alcalde de Sinapecuaro, Dagoberto Mejía Valdés, confirmó que Ernesto vive junto con su familia en la cabecera municipal y que personal de la Secretaría de la Defensa Nacional ya hizo contacto con él para iniciar las investigaciones correspondientes y comprobar la veracidad de la denuncia, misma que no ha sido presentada judicialmente. Yo creo que esto va a desencadenar un poquito la intervención de las autoridades correspondientes. Entonces, ayer trataron de contactarnos gente de la Sedena. Yo quedé casi de estar a las 3 de la tarde ahí en Sinapecuaro para tratar ese asunto con ellos. El alcalde de Sinapecuaro dijo estar dispuesto a apoyar a este joven si después de presentar la denuncia judicial requiere protección especial, ya que según su dicho en las redes sociales, está amenazado de muerte por su progenitora. Para Cuasar TV, Sandra Sainz.